¿La casa de la otra también está? No, nada más está. ¿No más está? Sí. ¿Pide a la delipídica? Ah, sí, la amarilla. Ah, no, sí, sí. Buenos días, esto es en Acámbaro, Guanajuato. Coche bomba. Como pueden ver, así es despertar hoy 24 de octubre en Acámbaro, Guanajuato. Yo no sé cuál es la seguridad que tenemos. No veo por aquí a la alcaldesa presente. Mientras que aquí en policía hay heridos. Así desperté el día de hoy en mi casa. No, no, ya necesitamos que decida. No, 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 no. Pues ya todo el mundo estaba dormida cuando me agarraron, compañero. Sí. O sea... Sí, sí, no, no se puede. Saca el vehículo, por favor. Por favor, por favor. Pues ya no creo que vuelva a explotar. No sé. Yo le explico, bueno, ya. La gente trepa. Le explico, lo que pasa es que tratamos de... ¿Pude perder a mis hijas el día de hoy? Sí, entiendo, entiendo, la entiendo, tranquila. No, no quiero ofenderla, ¿verdad? Nada más mi situación es para que la gente se aleje de aquí porque puede haber otro vehículo que pueda generar otro daño. Sí, no hay otro vehículo. No, no hay otro vehículo que pueda apoyar, por favor. Desde ya, ¿sabes? ¿Por qué se va a ir? Ajá. ¡Gracias! Gracias por ver el video.